Esto hubo importante ya en Grecia, en Turquía y ahora Guatemala, maestro. Exactamente. Hace solo un par de días, como usted bien decía, querida Camila, de este tremendo terremoto, 6,3, devastador, las imágenes hablaron por sí solos. ¿Qué ocurrió en Grecia y Turquía? Anunciado por Ronaldo Maciel, dicho sea de paso, con quien estaremos hablando en cosas de minutos. La verdad es que vuelve a haber dos sismos de importancia, dos sismos, escúcheme bien, de aquí en adelante, porque lo que tenemos que entregar hoy día como información es de sumo privilegio y de suma importancia para todos nosotros los que vivimos en este país llamado Chile. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más, Ronaldo Maciel vuelve a acertar de manera impresionante, con día, hora, lugar y magnitud. ¿Qué es lo que pasó? Titular al señor, esta vez un 6,9 en Guatemala, y no es lo único porque estos dos sismos que voy a hablar a continuación afectan a nuestro país. Sismo de magnitud 6,9 sacude la costa de México y Guatemala. ¿Esto ocurrió cuándo? Hoy día, ni más ni menos, a la 1.29 de la madrugada, con una duración escasa de 18 segundos, y sin embargo, lo que estamos viendo es parte de los destrozos que ha generado este tremendo sismo. Ojo, cuando hablamos de Guatemala, estamos hablando, así como Chile, de uno de los países más sísmicos del mundo, el cuarto, Chile el primero, segundo Japón, cuarto Guatemala. Ojo, que ellos estaban hace muy poco celebrando 41 años del gran sismo último que hubo en esa nación, ya voy a entregar aquellos antecedentes. El terremoto, cuya imagen están viendo en estos momentos, se produjo a 3 kilómetros de la localidad de San Pablo, esto es al suroeste de la capital de Guatemala, cerca de la frontera del Estado de México de Chiapas. Atención, San Pablo se encuentra a 252 kilómetros de la capital de Guatemala, repito, ciudad de Guatemala. La profundidad de este movimiento, y aquí es cuando Aroldo va a tener mucho que decirnos, porque finalmente, de 127 fue cambiada a 94, y ahora, la versión oficial es que la profundidad fue de 98 kilómetros. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos va a afectar? Son parte de las preguntas que serán contestadas por mi querido amigo Aroldo Maciel, porque el sur, escúchame bien, el sur podría ser el próximo lugar donde este 6,9 quizás ha aumentado, ya que estamos hablando en Chile, que podría pegar. ¿Cuándo? Ya se lo vamos a decir. Hasta el momento, por las imágenes que están viendo de este 6,9 en Guatemala, se contabilizan ya dos muertos, dos personas fallecidas y cinco heridos. Sin embargo, las personas afectadas superan las 500, aproximadamente 600 personas y un centenar de casas derruidas, entre ellos el campanero de la iglesia, que digamos al comienzo, y muchos centros hospitalarios, lo que ha sido un terrible problema, porque es precisamente donde hay que llevar a las personas que se han visto en problemas producto del sismo, y sin embargo, no todos estos lugares de acopio están dando el sustento para las personas que necesitan algún tipo de refugio. ¿Tiene que ver con la profundidad, la poca profundidad que tuvo este movimiento teórico que finalmente en 18 segundos logra la destrucción que acabamos de ver? Absolutamente, amigo mío. Fue corto, pero intenso. Fíjense que día a día, en un país como Chile, son capaces de sentirse a veces de verdaderos terremotos, sobre 6, sobre 7, de los cuales nosotros no nos damos ni cuenta porque suceden a cientos de kilómetros bajo la superficie. Ahí es cuando algunos dicen, oye, sentí algún ruido extraño, pero que sin embargo la tierra no sentí que se moviera particularmente. Salfa, la ubicación de Guatemala particularmente, no está ajeno a estos sismos, ya digamos, lamentablemente es igual de frecuente, no sé si tanto como acá, pero te quiero preguntar, ¿esto tiene que ver con el famoso anillo de fuego que en alguna oportunidad hemos mencionado aquí? De todas maneras. El anillo de fuego, la verdad es que, mira, vamos a entrar en ese tema más adelante porque lo vamos a explicar así punto por punto y hay que entender que Guatemala, al igual que Chile, está prácticamente dentro del anillo de fuego. De hecho, la condición de Guatemala es siendo que tiembla tanto como en Chile y se pueden ver una vez más aplaudir a todo el proceso de edificación de nuestro país que un 6,9, bueno, eso ya es un temblor fuerte, pero sin embargo los destrozos no son comparables a los que ocurren acá. De un 7,5 es capaz de generar tal nivel de destrucción como las imágenes obviamente que reflejan de lo que sucedió en Guatemala. Afortunadamente, para este efecto, se descartó a un comienzo, los primeros minutos no fue tan así, la posibilidad de un maremoto o tsunami porque en otras oportunidades se ha ocurrido. Si ustedes ubican a Guatemala en el mapa, digamos, está rodeado, está como entre medio de dos piscinas. Está entre el Océano Atlántico y Pacífico y es uno de los países que limita con México. Atención, cuando les hablaba del otro súper terremoto, esto fue en el año 1976, los 40 años obviamente lo estaban celebrando, el año 2016, que en aquella oportunidad que tuvo una magnitud de 7,5, ojo, los terremotos de Chile son 8,4 y un poco más, bueno, esa vez adivinen, en Guatemala la cantidad de muertos de este terremoto 7,5 en el año 1976 fue de 23.000 muertos. 23.000 muertos. A propósito, cada vez que hablamos con Aroldo, que es motivo de estudio de Chile respecto a la preparación, es que en los últimos terremotos que han habido, han habido muy pocos fallecidos, o sea, muchos en realidad, lamentable, pero por ejemplo, el del año 2010, son aproximadamente 700, y eso, vamos a decir las cosas por su nombre, tiene que ver por parte de la culpa de los errores que hubo, de los servicios de emergencia, y gente que devolvió, y ahí el tsunami, obviamente, fue lo que terminó, por destruir muchas vidas de varios compatriotas, pero sin embargo, en un algo que estamos hablando de un 8,4 y hasta 8,9 incluso, simplemente son 700 los fallecidos, cuando en la pasada de Guatemala, el último gran terremoto anterior, 23 mil ni más ni menos, fueron los fallecidos.